Música Es alarmante la situación del sector construcción en San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y por ende todo el país, ante el incremento de los precios de los principales materiales de construcción. Hacemos un llamado a los sectores involucrados para que intervengan y reconsideren las alzas aplicadas en los insumos del sector construcción, dado que ese aumento obligaría a variar el precio de las viviendas y edificaciones. Por lo tanto, la construcción disminuiría considerablemente y con ello la economía, la empleo y el desarrollo del país, ya que la construcción es uno de los sectores responsables de reactivar rápido la economía como es el principal. Atención pública, ya que lesionar el sector construcción en nuestro país es lesionar uno de los cuatro pilares fundamentales de la economía, como lo describió nuestro presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!